...esas fiestas de San Fermín, en plena plaza del Ayuntamiento de Pamplona, está nuestro compañero Dani Tellez. Dani, buenas tardes, ¿cómo están siendo esas primeras horas de fiesta? Buenas tardes, pues de momento el ambiente está siendo un poco lluvioso, aquí está empezando a chispear, pero eso no hace que la plaza del Ayuntamiento esté vacía, al contrario, está totalmente agarrotada, no las 12.500 personas que se dan cita en el chupinazo, pero bueno, bastante. Hemos de decir que a las 6 comienza el riau riau, ahora mismo por las calles del centro de Pamplona está también la comparsa de gigantes y cabezudos, pero os quiero invitar a que os fijéis en el atuendo de los visitantes. Ahora mismo es complicado estar de blanco impoluto, pero sí que hay un detalle que muchos de los visitantes tienen, por ejemplo, os fijáis en esta mano roja, es el símbolo que muchos pamploneses han querido sacar hoy a la calle para decir no a las agresiones sexistas. Gracias, Dani, la verdad es que la prioridad de estos días en Pamplona es la seguridad y precisamente nos vamos a...